Tu puedes mover la camara y cambiar la velocidad de la partida como te da la gana y puedes editar Puedes hacer montaje y puedes hacer animación o películas Me entiendes? Había varios videos de esa mierda Ajá Y entonces yo siempre quise jugar con eso Y que es que un kill que te gusto es ponerlos de diferentes ángulos Bailas así pues Yo iba con el 3 nada más Con el 3, con el reach Y no se si el 4 tiene eso, no se si el 5 tiene eso No lo se porque acuerda que cambiaron de estudio No me ves Ok Ay estamos perdiendo Vamos a poder remontar Si Si, ah entonces, tu sabes que el Gelo 3 tenía ahí que el narrador y el multiplayer y los skilltracks te los narraban como si fueran combos de Killer Instinct Ocha eso es bien cool porque te emociona pues, te hace que te hippejen la partida Entonces las armas son de que vayas de cuerpo a cuerpo, que aquí tu no vas a ver si que un martillo con use de gravedad, una espada de plasma que mata un golpe Y vayas así, te pegan granaja en el pecho, es como mas divertido Hay un modo que es Headhunters, que tu nada mas puedes matar haciendo Headshot y tiras Skulls, el que tenga mas Skulls, al final de la partida que la pone en un lugar, gana Pero si te matan pierdes todos los Skulls, todos los cráneos Oh Bastantes mods de juego Mas que ahora, ahora todo es Team Deadmatch, Deadmatch Vaina como MOBA Y atrás del tanque Tu le metiste un RPG al tanque Pucha, ese es el man que yo quería matar Cabreo Dos veces me mató Pija Si A mi me mató Murió Me mató dos veces con un RPG No, está vivo Está ahí mismito Quedó vivo ¿Está en el carro? Creo Creo, él se salió WTF ¿No lo ves? ¿Veis flotar? Hola El que está disparando A ver ¿Dónde está? Un ingeniero Yo lo vi Yo vi un man que está disparando Ya lo vi ¿Cuál es tu headshot, tu huevado? Pero no era pija ¿Era pija? No, no era Creo que viene ahí Ya se la metí Muerto Cuidero ¿Era? No, no era él No era Yo creo que hace... Ahí viene un man Me mataron Viene un asalto Me mataron Me mataron Pelaron Me quitaron Me quitaron el Doctag Por estar campeando Por estar campeando Oye, en el 4 vi una vaina como pasó un contra de eso, ¿eh? ¿Qué? Si, yo vi un video que... Me parece que sí ¿Cómo será esa vaina? ¿Cómo será esa vaina? Para que no te lo hagan Pero, o sea... Me imagino que... No puede ser de espalda Ok Tiene que ser de frente Tiene que ser de frente Tiene que ser de frente Tiene sentido de espalda No, lo puedo hacer más... De lado, si me imagino que si podrás Acá es que... Es muy OP ¿Todo terminaste de Witcher o no? No Se moto está largo, friend Se moto fu**ing largo Me la ha pasado... No he entrado a la ciudad Es que, es que... Es que no me gusta porque... Cada vez que salgo... Estoy jugando del juego... A ese se crashea, y tengo que reiniciar la computadora Pero pone modo compatibilidad ¿Qué? Que modo compatibilidad ¿Eso qué? O sea, cuando le das clic derecho a la ejecutable le pone que modo compatibilidad Ah, no sabía eso No sabía eso O sea, por eso que no lo seguí jugando, porque cada vez que jugaba tenía que reiniciar y esa mina me cabreaba ¡TILA PETLA! Hice un headshot De cerca, grabado